¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, soy Paula. Yo Santos. Hoy no te he dejado de hablar. No me has dejado, has ido ya a Capón, a Cajo Porro. Y estamos aquí con una partida más, a un juego más, a un juego nuevo, otro juego más, que no os hemos enseñado. ¿Este sí ha estado en el canal? Sí, ha estado en el canal, han echado partidas ya, reseñas, de todo. Y hoy repetimos la, dentro de esta saga de partidas, es la primera que la jugamos. Sí, sí. A dos yo creo que no lo hemos jugado. ¿No lo hemos jugado? Sí, hombre. Sí, en el canal hay una partida. ¿Lo jugamos a dos? Jugamos a dos. Es que mi último recuerdo es de jugarlo a cinco, y fue la caña de España. ¿A cinco o a seis? ¿Vos a seis? 1, 2, 3, 4, 9, 6. Pues a seis. Y la primera vez que lo jugamos, lo jugamos a cuatro. Entonces, pues no me he acordado que la habíamos jugado a dos. Sí, sí. Tengo el recuerdo de la más. Ah, claro, no. Vamos a jugar a Frontier Wars. Hay que cojan te lo que estamos viendo. ¡Guerra fronteriza! Frontier Wars. Un juego de Dracoideas, de Clips Editorial. Sí. Un Wargame, ¿no? Este sí se denomina Wargame, ¿no? Bueno, oye, yo me pierdo. Vamos a ver. Aquí hay, mira, como todo en la vida hay muchos tontos, ¿vale? Nosotros los primeros. No, yo no. Hay gente muy especial, hay gente muy especial que veis un Wargame, es un juego de fichitas y hexagonitos. Cualquier cosa que no sea fichitas y hexagonitos, counters, así con cosas, con numeritos y símbolos sotan, esos son Wargames. Los demás para ellos no son Wargames. ¿Vale? Para mí, Wargame es de guerra. War, guerra. Game, juego. Juego de guerra. Juego de enfrentamiento directo. Nos vamos a hostia, fin, pum, y pum. Lo bueno que tiene el juego, pues eso, que se puede llegar a jugar hasta seis personas. Que normalmente en este tipo de juegos, pues suelen ser para dos. O sea, no se hizo más, ¿no? Porque tenía hasta de dos a cuatro, así con la expansión. La expansión seis. O sea, que el juego mola. A mí me gustó, yo ya lo avanzo. A mí me gustó y a Santos también. Vamos a ver, vamos al juego a este Frontier Wars, guerra fronteriza. Bueno, yo he elegido de los alemanes, soy de Alemania. Y es de Estados Unidos. Empezamos cada uno, yo con dos cartas, tú también, ¿no? Y luego con tropas iniciales, yo con infantería, con un tanque, con artillería, con un cuartel general, que eso empezamos los dos, con un cuartel general. Bien. Y yo pues lo mismo, yo tengo mis tropas aquí, lo que me ha tocado. Yo tengo un tanquecito, una artillería, un avión y dos unidades de infantería. Aquí tenemos el resto, tenemos cinco puntos de vida en nuestro cuartel general. Cuando tenemos un cuartel general, bueno, nuestra misión es... Hay tres formas de ganar la partida. Vamos a empezar por ello. Una es ganar ciertos puntos de victoria, según te planteé el escenario. En este caso, diez puntos. Quien consiga diez puntos de victoria, cuando llegue, pues, la fase de turno, bueno, pues, 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 gano. Ya gano. ¿Vale? Otra posibilidad es intentar ganar por el, ¿cómo se llama esto? Por la carrera armamentística. También, sí, es otra. ¿Vale? En este caso, en este campo que estamos haciendo, tienes que conseguir quince puntos. La carrera armamentística es una fase que nos permite guardarnos cartas, ¿eh? Todas cartas tienen abajo un puntito, ¿no? Sí, un número de puntuación. Una puntuación, dos, tres, uno. Y esos puntos se van sumando para esa carrera armamentística. En este caso, si llegamos a quince puntos, desarrollamos la bomba atómica de los mundos, barremos al adversario y hemos ganado. ¿Vale? Pero cuidado, que las cartas de carrera armamentística, solamente puedes guardar tantas cartas como éxitos tengas. Ahí está el truco. O sea, si tienes un éxito, se ha puesto en una carta. Si tienes dos éxitos, se puede tener dos. Así, ¿vale? No puedes tener muchas más. Tienes que ir creciendo para ganar muchos puntos. Y otra vez, destruyendo, ¿no? El cuartel del enemigo. Destruyendo el cuartel general. Es más, a machete dices yo, a todos. Como solo somos dos, pues si te mato, ¡pum, pum! ¡Capucho! Cuando se juega más, se suele ir a traición. Se suelen hacer alianzas y luego te traicionan. Cada tipo de unidad, pues tiene un movimiento distinto, tiene una iniciativa distinta. Tiene un orden de ataque, que lo tenemos aquí. Esta iniciativa, se usa este tablerito porque viene muy bien para recordarlo. Se ve más claro, ¿no? Usar la iniciativa que tiene cada uno y el orden de las bajas. Sí, se ve cómo van a enfrentarse. Cuando lo veamos, pues ya lo veréis. Sí, cada uno tenemos una habilidad destacada y una habilidad exclusiva. ¿Tú destacar a cuál es? Mi destacada es sin coste y sin límite de uso. Me imagino que la tuya igual. Bombarderos. Los aviones pueden eliminar una unidad enemiga en una única loseta que sobrevuelen cuando realicen todo su movimiento en línea recta. No transporten tropas y no sobrevuelen artillería enemiga. Si tuviera un avión que no empiezo con aviones, pues ya que hubiera tropas, pues yo iría bomba, bomba, bomba. Sí, pero solo una. No, he hecho una. Los aviones pueden eliminar una unidad enemiga en una única loseta. No, 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 no te confundas. Sí, porque es que cada facción tiene unas habilidades especiales. El mío dice, suma uno a la iniciativa a todas las unidades cuando defienden tu cuartel general. Eso está muy bien por la iniciativa, pues es esto. O sea que, ¿cuándo defienden? Pues si la infantería tiene iniciativa a uno, pues pasaría a ser dos. Claro. Y luego la habilidad exclusiva, que es al principio de tu fase de táctica, ¿cuándo se utilizaría la mía? La tuya, no sé. No, la mía está en la fase de esfuerzo. Vale. Pues el coste, tengo que descartar una carta de recurso en vez de jugar la fase de táctica. Y es misiles, se llama, misiles. A tu elección, destruye una unidad de una loseta adyacente a tu cuartel general. Joder. O sea, si aquí se pone exacto, puedo ir ahí a mi cuartel general. Siempre que te descartes una carta de recursos en vez de jugar la fase de táctica. Eso es. ¿Vale? Eso es. La fase de táctica es usar una orden de táctica. Sí. La vemos en las fases cuando llegue. Y yo tengo descarta una carta de recurso una sola vez por turno, al principio de la fase de esfuerzo. En este turno, en lugar de infantería, construye tanques en tus campamentos. Sí, pero te voy a descartar una carta de recursos. Pues nada, vamos a empezar cogiendo las cartas. Las cartas, sí. Pues empezamos por orden, ¿no? En este juego, pues el que va primero es el que lleva el turno, pero también va de arriba a abajo. Primero coge las cartas tú. Hay cartas de tácticas, de defensa y de ataque. Obviamente cada carta tiene su momento. Las cartas de defensa se usarán cuando estemos atacando, pues en la fase de defensa, ¿no? Cuando te estés defendiendo tú las cartas de ataque, las usarás cuando ataques. Solamente una carta de ataque. De defensa te puedes usar una carta por cada vez que te estén atacando, ¿vale? Y las cartas de táctica, ¿no? No, ¿cómo se llama? A ver, de táctica, de defensa y de ataque. Pues tiene una fase específica. De táctica. De táctica. Fase táctica donde se podrá usar una de esas cartas. Pues yo voy a coger una de defensa y una de táctica. Pues yo voy a coger una de táctica y una de ataque, venga. Pues ahora comenzamos, venga. Orden de turno. Primero, cada estrella de punto, o sea, cada estrella nos da un punto de victoria. Bueno, pues ahora mismo no tenemos estrellas. ¿Las estrellas cómo se consiguen? Bueno, pues actúa al construir edificios. Los estudios de edificios te dan estrellas y también te dan méritos. Los méritos, cuando vas consiguiendo el primer mérito no tiene nada. Pero al conseguir un segundo mérito, le das la vuelta y ya tiene una estrella. Y eso es un punto de victoria que se va a apuntar allí, ¿vale? Sí. También el conseguir tener presencia, estar en una zona, controlar una zona de estas, pues también te da estrellitas que van a ser puntos. Así que de momento esto, pues nada. Robar cartas de recurso, pues roba una carta y otra adicional por cada ciudad que controles. Las ciudades te van a proporcionar eso, de poder robar una carta extra. Pues, Paula, ¿roba una carta? ¿Roba una carta? Pues voy a robar una de ataque, por si acaso. Y yo voy a robar otra táctica. Ahora, la fase de refuerzos. Fase de refuerzos es muy importante. Añade una unidad a tu elección en el cuartel general, una unidad de infantería en cada acampamento activo y una unidad mecanizada a tu elección en cada fábrica activa que poses. Pues puedes añadir ahí lo que tú quieras. Vale. Bueno, esto se podría haciendo todo a la par, ¿eh? Aquí no hay problema. Luego sí, las acciones sí que se tienen que hacer a... Cada uno en su momento. Voy a meter un tanque. Voy a meter un tanque. Yo voy a meter una... Otra una infantería. Vale. Refuerzo. Ya está. Cuatro. Las acciones. Aquí, las acciones. Esto es muy importante. El orden hay que seguirlo a rajatabla, porque si no... Porque afecta. Se desvirtúa el juego. Afecta el juego. Lo primero que puedes hacer es jugar una carta de orden. Una única carta de orden que va a afectar a tu pase de orden. Pero de ataque. Dime. ¿De orden de ataque? No, de orden de ataque. Sí, que es importante. De orden de ataque. ¿Qué las de ataque cuáles son? Son las rojas. Es que aquí, bueno, sí, aquí se ve. Mira, lo voy a enseñar. Mira, las cartas de ataque son rojas. Las de defensa, las tácticas son verdes. Y las de defensa son azules. Eso. Bueno, ahí se ve ahí, ¿no? Ahí se ve el color. Yo por detrás son todas iguales, pues para que no sepa que tienes en la mano. Pues eso es la sala que me está mirando. Sí. Las acciones, te estoy mirando todo. Las acciones, lo que está diciendo Santos, pues la primera es que puedes jugar una carta de orden de ataque. Porque todas son de orden. ¿Vas tú? ¿Vas a hacer orden de ataque o no? No. Lo segundo, mover a tus unidades. Vale, pues. Las que desees. El movimiento es este. Las infanterías se mueven uno, los tanques se mueven dos, la artillería uno, los aviones hasta tres. Puede haber tres, ¿no? Unidades en una... De momento puede haber más, pero al final... Bueno, pero al final, tres. Al final solamente puede haber un máximo de tres, si hay un límite. Pero esto en un principio puede llevar más. Puede llevar todas las que quieras. Vale. ¿Y has dicho que las de infantería se movían? Uno. ¿Y las están? Dos. Mira, aquí lo tienes. Ahí sí. Tenemos estas cartitas que están muy bien, donde viene aquí resumido. Pues ya está. Por un lado viene pues todo el orden de turno y por otro lado pues nos vienen los movimientos y la iniciativa de cada unidad. Pues ya está. En ataque y en defensa. Ya está, ya te has movido. Sí. Todo lo que quería moverte. Pues ahora construir edificios. Tienes la opción de construir un edificio. Pero ahí no puedo. Ahí no puedes. En los lagos o en las ciudades o aeropuertos no se puede construir edificios. Tenemos los cuarteles donde podremos invocar. Bueno, donde podremos después reclutar. ¿Qué fue esto? Goku. Goku. Tienes un poco. El dragón Senron ese. Podemos ir con un reclutar. ¿Pero hay que pagar para eso? No, ¿no? Sí. Para poder construir uno de estos dos cuarteles tienes que tener, lo primero, una unidad de infantería que la vas a descartar. La vas a perder para construir. Y después si quieres que se active, tienes que tener otra unidad de infantería, de infantería, para activarlo. Ahí va a representar la infantería por la gente que trabaja en el cuartel. Los que están allí, ¿no? Si no tienes la infantería, luego este cuartel no te va a dar recursos. No va a estar activo. No va a ser tuyo. Eh, pues entonces me muevo. Espera. Espera. Para estar control, para que sea bajo tu control, sí puede haber cualquier tipo de unidad. Para que esto esté bajo tu control y te dé puntos. Pero si no, si no hay infantería, luego los recursos no. Espera, que no me acordaba de eso. Me muevo ahí. No me acordaba de esa parte. ¿Qué has hecho entonces? Entonces he movido estas aquí y estas ahí. Vale. Y ahora construir. Ahora construyo. Fase de construir. ¿Qué vas a construir? Estas son para construir artillería y todo eso, ¿no? Para infantería. Pues voy a poner una de estas. Entonces se va una de estas. Se va una de estas y esta la has construido. ¿Vale? Y esta activa la misma. Bien. Después de construir. Espera, cuando construyes. Sí. Ganas automáticamente un mérito de estos, ¿vale? Uno así. Boca abajo primero, usted da vuelta. Por último, resolver conflictos. Pues no hay conflictos. No hay conflictos. No está en batalla. Bien. Pues ahora me tengo a mí. Vale, pues no voy a usar carta de ataque porque lo que tengo no me interesa al mismo. Mueve las unidades que desees. Pues vamos a meter. Vamos a desplazar. A ver, no sé qué hacer. Espérate. Qué difícil. Así. Voy a venir. Dos para acá. ¿Vale? Sí. Y mi artillería, mi avión se va a mover. Con la artillería. Con la artillería y con la infantería. Entonces hace uno, dos y tres. Y allí se queda y los baja. Estos ya no se pueden mover porque los ha desplazado el avión, ¿vale? El avión puede llevar dos unidades, infantería o artillería, no tanques. Bueno, no tanques. Bueno, y estos dos señores lo que van a hacer es construir, pues también, me voy a retirar la fábrica. Me voy a copiar a ti. Qué invito. ¿Vale? Pues ya está, hay conflictos. No estamos en conflicto. Vamos a la fase de tácticas. Paula, si lo deseas puedes usar una orden táctica. Una de las cartas, en realidad es verde, creo, ¿no? Tácticas verdes. Una. Mira, pues yo voy a poner esta delante de mía. Es Enigma. Muestra esta carta y no la descartes. Ponla enfrente de ti, boca arriba. Antes de robar tus cartas de órdenes, puedes mirar la primera carta de uno de los mazos y devolverla a su sitio. Está bien. Mira, señora, viene la foto. Qué maravilla, porque tienen fotos chulas, ¿no? Está muy bien. Me gustan mucho estas. Que hayan tenido puestas. Me dejo que, a ver, pues la voy a poner aquí. Ahí hay un buen tío. Me gusta que hayan optado por este aspecto gráfico con las fotitos. El apartado este le da... Se queda muy bonito. Se queda muy bonito. Está genial. ¿Y tú? Pues yo de momento, de momento nada. No, no veo esa ninguna. Ahora, carrera armamentística, fase 6. Bueno, turno 6. Carrera armamentística. Si quieres, añades una orden para la investigación del arma definitiva, siempre que tengas méritos suficientes. Para lo que tiene un mérito, puedes usar una carta. Ahí yo también tengo un mérito, que he construido eso. Voy a usar una. Voy a meter una. Pues deja la pérdida abajo en esa y ese es tu mazo. Recuerda que tu mazo tiene que ser tan grande como los méritos que tengas. Uy, he dejado la carta boca arriba, da igual. Uf, eso está bien, eso está muy bien. Yo también, construyo una, ¿vale? La he dejado aquí. Mi carrera armamentística es esta. Y por último, mantenimiento. Eliminas unidades por mantenimiento de tropas. Retira aviones sobre losetas de mar y descarta el exceso de cartas de tu mano. En el exceso de cartas solo podemos tener cuatro como máximo en la mano. Yo tengo dos. Tú tienes una. Bien, el exceso es que en una zona solo puede haber tres o si estamos en frontera, estamos en conflicto, dos de cada. En este caso, con tres, tres, no pasa nada. Estamos todos perfectos. Pues comenzamos un nuevo turno, hemos terminado toda una ronda. Ya hemos visto toda la secuencia de juego completa. Venga. Sí, ahora empezamos. Comenzamos de nuevo. Cada estrella da un punto. Aquí la controle. Pues yo tengo cuatro. Tú tienes dos y dos cuatro, pues súmate ahí cuatro. Y tú tienes tres. Y yo tengo tres. Así que voy yo primera. Bien. Sí, vas tu primera porque tienes el trasezante de mí. ¿No veis? El cuatro está ahí desde Pobla. Pues venga, robo una carta y otra adicional por cada ciudad que controles. Yo no controlo ciudad, pero sí. Ruego una carta. Cuidado con lo que has hecho tú. Cuidado con lo que tienes el mismo, ¿recuerda? Sí, puedo mirar. Voy a mirar la de defensa. A ver qué tiene. ¿A ver si te interesa? Sí. Sí, me la voy a llevar. No, no me la voy a llevar. Me la voy a llevar. No, no, no. Sí, no, ya. Me voy a coger la de defensa. ¿Y tú? Yo puedo coger dos. ¿Por qué puedes coger dos? Porque yo tengo esta. Esta. Controlo esta ciudad. Así que voy a coger esa. Y voy a coger. Uy, una de estas. Vale. Venga, refuerzos. Me la tenía que haber llevado solo para que te la llevarás tú. Fase de refuerzo, Paula. Refuerza. Pues mira, aquí vamos a poner un tanque. No, un tanque. Sí. Aquí voy a poner un tanque. ¿Cuántos podían entrar? Uno de cada. Y aquí, uno de cada sitio. Quiero decir, uno de cada, ninguno de cada sitio. Voy a entrar. Aquí la que tú quieras. En tu cuartel, la que tú quieras. Y aquí una mecanizada. O sea, ese tanque, infantería. He metido un avión y una infantería. Seguimos. Refuerzo ya hemos hecho. Acciones. Sí. Puedes jugar una carta. Pues vas tú otra vez. Si ves tú, iniciativas tuyas. Así que puedes jugar una carta de orden de ataque. Venga, pues voy a jugar esta. Destruye unos. Me enseña la primera para que se vean las fotos. A ver. Destruye una unidad de cualquier oponente adyacente a una loseta que controles. Controlo esta, pues destruyo el avión. ¿Ya está? Sí. Así, pero bueno. Así. Qué bien. Hombre, tú podrías jugar una de defensa, si quisieras. No, eso es en los combates. Eso es en las defensas. Esta carta es la carta de ataque. La carta de ataque te la comes. Ah, bueno, claro. Si no tienes nada. Venga, ahora mueves unidades. Mueve unidades. O sea, es mover, construir y resolver conflictos. Eh, vale. Voy a mover esta aquí. Y voy a mover... Esta aquí. Sí, ya está. ¿Ya? Sí. Venga, construir. No puedo construir, ¿no? No puedo construir, así que... Eh, conflictos. Pues no hay conflictos. No nos atacamos. Pues ahora voy yo. Puedo jugar una carta de orden de ataque. Sí, la voy a jugar. Mira. Ataque, movimiento anfibio. ¿Veis? Nos dice, mueve hasta cuatro unidades de una loseta de costa a otra conectada por mar, sin importar la distancia. Eh, ¿qué son losetas de mar? Pues las que están todas en el borde. En algunas tenemos agua, pero en estas no hay agua, bueno, es un laguito. Pero todo el borde se supone que todo es una isla gigante, ¿vale? O sea, todo es... Todo es mar, así que todas las de costa serían esas. Vale. ¿Cómo es hasta cuatro unidades? Hasta cuatro unidades. O las cuatro que tienes, puedes moverlas. De una loseta. No, hasta cuatro unidades de una loseta de costa a otra conectada por mar. Ah, vale. Lo voy a hacer solo por... ¿Solo para enseñarlo, no? Sí, para mostrarlo, para que sirva también de ejemplo el juego. ¿Vale? Bueno, pues voy a decidir... O sea, porque tienen que ir juntas, ¿no? Imagínate. Pues mira, esta de aquí se viene hasta aquí. ¿Vale? O sea, viene por aquí. Uno y cuatro. Pues uno y dos, se mueve yo tú nada más. ¿Vale? Ahora, los movimientos. Sí, a mover unidades. Pues muevo esta aquí, muevo esta aquí. Y vamos a... Que a mí, no lo había pensado ya. Está aquí y está aquí. Vale. Como veis aquí ya se va de la parda. Sí. Los movimientos ya están. Bueno, este se va a mover aquí. Este se ha movido con la carta, pero yo puedo moverlo. Ahora, construir edificios. Vamos a construir un cuartel, este se pida, un nuevo punto. ¿Qué más me queda aquí? Resolver conflictos. Podemos resolver el conflicto este que tenemos aquí, el ataque. Bueno, vamos a usar la tarjeta. Espera, ¿se ve bien? Creo que sí se ve. La tarjeta esta de ataque, para que se vea. ¿Atacas tú? Atacando. Pues yo estoy de atacante, soy los tanques. Pues yo mis ataques, mis tanques son aquí. Pablo está defendiendo y son tanques también. Ya, que lo suele. Comenzamos. ¿Cómo se resuelve? Pues la iniciativa. Se resuelven en orden. Iniciativa tres. Pues nada, ninguno. Iniciativa dos, yo. Ahora tengo yo la iniciativa de los tanques. Tengo dos tanques, por lo tanto, van a hacer dos bajas. Sí, sí. El de las bajas es este. Primero a infantería, después a tanques. Pues tu infantería no tienes, tanques tienen. Pues este y este se van. Pues tus dos tanques son destruidos y mis dos tanques. Por dejarlos solitos. Pues han salido ahí. Espera, espera, perdona. ¿Puedes jugar una carta de defensa? Sí, sí, no tengo. Lo sé. No lo he dicho. Ah, yo tampoco se me ha olvidado. No lo he dicho porque no tenía. Si no lo hubiera dicho, claro, por supuesto. Hombre, ¿tú te crees que si tuviera, te iba a dejar de que me atacaras? No sé, a lo mejor. No. No soy tan buena. Me gusta ganar. No te voy a dejar. Ahora, fase de táctica. Una de táctica. Comienzas tú. No, no voy a jugar ninguna de táctica. ¿Tú? No, tampoco. Ahora, carrera de batística. Yo no puedo. Tú no puedes. Yo sí podría. Y la voy a usar además. Si puedo y la voy a poner. ¿Vale? ¿Mantenimiento? Pues nada. No hay nada que mantener. Va todo bien. Pues comenzamos la nueva ronda. Puntos. Yo tengo tres. Tú tienes tres. Los cológate en tres ahora. Y tú tienes cuatro, cinco, seis. Tú tienes seis. Yo tengo seis. Dos, tres, cuatro, cinco y uno, seis. Y siete. Este es uno, este es uno, este es dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Uy, uy, uy. Uy, uy, no. Te faltan tres todavía. Ya. No, y esto ahora va a empezar aquí la bosa nueva. Ahora van a llevar las tortas. Pues ahora empiezo yo. Sí, ahora tienes tú la... Pues yo controlo. Ahora robo cartas. Sí. Y el tradicional, por cada... Este controlo. Yo controlo uno, pues puedo robar dos cartas. Voy a coger una de táctica y una de defensa. Y tú, coge cartas también. Yo voy a mirar la de táctica a ver qué es. Y voy a coger... Yo solo robo una, ¿verdad? Sí, claro. Tú robas... Sí, una de defensa. No controlas ninguna ciudad. Solo hay dos ciudades. O sea, esta o esa. No hay más. Sí, sigues. Sigo. Venga, pues vamos allá. Refuerzos. Pues vamos a reforzar. A ver, aquí. Aquí aparece un señorito. En esta vamos a meter... Vamos a tener un tanque. Y aquí... Y aquí vamos a meter... Vamos a meter otro... Otro tanque. Otro tanque. ¿Y tú? ¿Ya metí? Ya está, sí. Pues ya está. Pues sanciones. Venga. Una carta de ataque. No juego carta de ataque. Movimiento de unidades. Venga, movimiento de unidades. Ay, yo no he hecho esto. ¿Esto qué era? No, es que puedes tener en tu mano una carta más. Ah, vale. ¿Y cuándo? Entonces en vez de dos, tres. No, en vez de cuatro o cinco. Ah, vale. Al final puedes tener cuatro cartas de la mano. Estoy concentrada en lo mío y se me olvida. Vamos, vas a topísimos. Vas a topísimos. Te toca. Me toca los movimientos. Que me vas a ganar. Espérate, espérate un mes. Que todavía lo lío, eh. Que todavía lo lío. Bueno, es que claro. Mira. Es que si hago... Mira. ¿Qué haces? Uno, dos, chun chun, tres, chun chun, cuatro. Ese movimiento ahí. ¿Vale? Sí. Este se mueve aquí. Este se mueve aquí. Y... Y voy que me mato. Y ya está. Resolves conflictos. Conflictos. Pues este. Resolvemos el conflicto. Tenemos aquí. Vale. Yo tengo una carta de defensa. Pero espera que la coloque en su sitio. Vale. Aquí va un avión también, pero... Sí. No, los aviones van después. A ver. Tú puedes jugar una carta de defensa. Añade una artillería en la loseta atacada antes de resolver en conflicto. Pues a ver, la añadió antes. Jolín, pero si me has dicho espera. Pues yo me espero. Pues ahí está. Vale. O sea, añadía su carta de defensa. Sí. Y ahora se... Yo no puedo jugarte la defensa, ¿no? No lo estoy atacando. No, tú lo estoy atacando. Pues resolvemos el conflicto. La iniciativa, como veis ahora... Esta tiene iniciativa 3. Sí. Así que me mato un tanque. Pumba. Sí. Ahora hago yo 3 de ataque. El orden es este. Mato una infantería. Mato una infantería. Mato un tanque. No hay. Mato una artillería. Pero se me quedan los 2 aviones. Estas 3. Y ahora dan tú 2 aviones. Te dan 2 aviones. Me salió un poquito con el culo. Me pegaba yo esa carta. Así que se quedan estas cartas. Estas aquí. De momento están en frontera. Sí. Antes te he ganado, ¿no? Cuando se ganaba, te ganas un mérito. No le he ganado un mérito. Antes te he ganado en un combate. Sí. Aquí tenía los tanques antes, sí. Sí. Bueno, antes el que gana esto, bueno, no me lo cojo ya, ¿vale? Pero también el que gana un combate... Cógelo. Pero sí, ha sido una de uno solo. A ver, ¿qué ha pasado antes? Cuando me ha ganado aquí con los tanques, que se tenía que haber cogido uno. Ah, sí. Tampoco hubiera sido diferencia porque no tiene estrella. No tiene estrella. Entonces no afectaría... Que verdad, cuando ganas un conflicto, también ganas un mérito. No lo he dicho antes. Aquí como no ha ganado, porque sigo siendo yo... Claro, estamos ahí empatados. Pues nada. Vale, y el resto ya está. Pues ahora vas tú. Ahora voy yo. Primero, una carta de orden de ataque. Sí, no tengo. Vale. Mueve las unidades que desees. Pues voy a mover... Está aquí. Y construye edificios, no construye edificios y ya está. Y conflictos. Conflictos, resuelve conflictos. Conflictos, somos conflictos, ¿no? Sí. Primero este. Bueno, pues está claro, ¿no? Este, te mando un avión. Y el avión mudo a tu ataque. La venganza. Así que ese conflicto ganas tú. Pues da la vuelta a ese. De la vuelta. Y aquí hay otro conflicto. Sí. Bueno, pues ganas tú. No hace falta ni llevarlo para allá, ¿verdad? Están que ganas. Bien. Y otro que te llevas. Bien, bien, bien. Te he pillado, ¿verdad? Sí, sí. Parece que... Venga, fase táctica. Ya está. Orden de táctica. ¿No? Yo tampoco. Seguimos. Carrera argumentística. Yo tengo tres. Una, dos. Yo también. Voy a meter una tercera. Yo tengo tres. Te recuerdo que es a 15 en este escenario. Pues mantenimiento. Pues nada. No tenemos más de cuatro cartas a mano. Yo tengo tres. No hay nada. Pues se va a lo que. Pues de nuevo orden de turno. Vamos a ver. Primero yo. A ver. Sí. A ver, ¿yo cuántos puntos tengo? Yo tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo tengo seis. Con menos un ciclo. No, sino. Bueno, yo tengo seis. Santos tiene cinco. ¿Cómo tienes seis? ¿Dónde tienes seis? Dos, tres, cuatro, cinco. Una, seis. ¿Tú es seguro que las has juntado bien? Sí. Cuatro y una, cinco. Sí. Como antes estás confundido. Ya. ¿Puedes tu primera? Luego una carta. Pongo carta. Yo tradicional porque ahora sabes que controles. Y voy a mirarla de ataque a ver qué traes. Es que no sé. No. Voy a coger una de táctica. ¿La de táctica es la que dejé antes? Sí. No lo sé. Voy a coger una de defensa. Un momento. Es que quiero con todo. Sí, vale. Es que se me olvida mirar el numerito de abajo. Lo que me veis que vuelvo a coger la carta. Claro, podéis ver las capuchas que llevas. No, pero digo, cuando miro la carta por mi habilidad, que se me olvida mirar el numerito, leo lo que pone en la carta, pero... Ah, venga. Vale, digo, así que era una... ¿Ya has robado? Sí, ya está, ya está. Tú ya has robado, pues yo también robo dos. Una en ataque. Una de defensa. Pues comienzas. ¿Refuerzos? Refuerzos. Bueno, a ver qué reforzamos. Pues este le meto aquí. Yo meto aquí un caballero. Aquí voy a meter una artillería. Aquí voy a meter yo. Ah, bueno, aquí no puedo, ¿no? Porque no tengo infantería. No, no puedes. O sea, si la controlas, pues eso has ganado puntos ahí. Sí, pero no tengo... No está activa. Es que me he dado cuenta, me he dado cuenta, ¿eh? Está aquí. Pero aquí sí. Aquí no hacía falta que hubiera... Claro, claro. Es que si no, no podías meter infantería en ningún momento. ¿Vale? Pues venga, acciones. Hola. Movimiento. Pues voy a mover hasta aquí. Y... Bueno, tengo la habilidad. Voy a hacer la habilidad que tengo. Los aviones pueden eliminar una unidad enemiga en una única loseta que sobrevuelen cuando realicen todo su movimiento en línea recta. No transporten tropas y no sobrevuelen artillería enemiga. A ver, es esa artillería, ¿no? Sí. Eso es artillería. Pensaba ahí para allá, pero... Ya, pensaba ahí para allá, pero... Ya, pensaba ahí para allá, pero... Ya, pensaba ahí para allá, pero... Sí, digo, se ha liado para nada. Esa artillería, esa artillería, esa artillería, esa artillería, esa no puede. Eso no puede. Ah, pues entonces no la hago, no puedo. ¿Nada? ¿Te toca? No, espero, estoy pensando que tengo que tengo que tengo que tengo que... Ah, bueno, ¿te toca? Claro, ¿no? Porque no me voy a matar. No estoy difícil, nada. Y resolver conflictos, no hay conflictos, ¿no? Venga, ¿qué haces? ¿Usas cartas de ataque, no? No, sí, ¿qué haces? Mira, voy a... No voy a usar la carta, no voy a usar cartas. Venga, pues mueves. Muevo. Bueno, sí, ¿qué coño? La uso. Ataque relámpago. Ataca dos veces en un conflicto que realices, con todas las unidades de tanque. Ah, vale. Ah, ¿de tanque? Sí, de tanque. Segundo ataque con... Por eso no la he cogido, porque he hecho... Ah, sí, de tanque. Tienes un tanque solo. Bueno. Tengo un tanque. Bien. Se mueve dos veces. Uno y dos. No, haces eso. Ataca dos veces. No, ahora cuando se ataque, Paula, cuando se llega al ataque. Yo uso esta carta de ataque. Esta carta va a estar activa. Cuando se realice el ataque, en uno de los conflictos que realice, pasará eso que el tanque atacará dos veces. Claro. Vale. Esa es una. Uno... Ahora quedamos estos dos. Bueno, pues... Hay leches. Este como antes. Mira, este se mueve aquí. Este se mueve aquí. Y este vamos a dejar ahí para que se quede activo. Y... Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya está. Venga, se producen conflictos. Conflictos tenemos este de aquí. Pues el tanque... Y yo tengo ahora una duda con la carta que tengo en la mano. Creo que... Ahora tú pones una carta de defensa. Sí, pero creo... No, sí es de defensa. Pero creo que tengo que tener ahí la artillería. Por lo que es... Lo que ponga en la carta es literal. Ataca dos veces con todas las unidades de artillería en un conflicto. Si no tienes... ¿Qué quieres hacer? Pues ya está. Es lo que... Claro. ¿Dónde está la duda? Hombre, porque aquí al lado hay unos... Te están viendo atacar. No, en el conflicto no hay ninguno. Ya, pero te está viendo atacar. Claro, no te jodes. Lo teletransportas. Charlie, ven para acá rápido. Oye, te teletransportas. A verlo he movido antes con tiempo. Venga. Iniciativa dos. Ataca primero. Mierda. ¿Para qué lo haces? Es que soy gilipollas. ¿Para qué he hecho eso? Atacas dos veces. Vale. ¿Solo puedes atacar una? Esa es culpa de la vida. Toma. Te mato esa y el avión me mata a mí. Es que ¿para qué coño he hecho esto? No sé. ¿Le tienes manía a ese avión? ¿Lo has intentado ya matar? Sí, no hay forma de matar ese avión. He hecho el idiota. Oye, ¿has ganado tú? Sí. Pues dale la vuelta a tu... A tu pichita esa. De tu mérito. Antes la cogí, sí. Joder, será posible. Es que no me dan cuenta, idiota. Que claro, es que el avión se quedaba vivo. No es que ataque dos veces seguidas, sino que la gata alguna vez. Pero cara, él me la ha metido. Claro. Por eso no la he cogido. Y digo, joder, es que me voy a meter y me van a matar. No me da tiempo a meter. No me da cuenta. Si yo la puedo usar cartas. Ya te veo, ya te veo. Y... Venga, vamos. Seguimos. Es bueno, he empezado yo, así que... Bueno, ya está. Táctica. Fase de táctica. Ahora bien, lo tengo aquí. Fase de táctica. Pues me está fastidiando. No puedo usar mi... Mi sitio ese. Ya uso esta táctica. Tormenta intensa. Durante la siguiente ronda, ninguna unidad aérea podrá moverse. A la cajeros. Me la dejo aquí, lo voy a dejar. Qué mala persona. ¿Vale? Vale. Venga, carrera. Yo ya tengo tres, no puedo meter más. Pues yo tengo tres méritos. ¿Y tú? Nada. Pues venga, mantenimiento. Una, dos, tres cartas. Perfecto. No hay nada. Pues nada. Perfecto. Sí. Pues comenzamos otra vez. Puntos. Yo, Santos tiene. Uno, dos, tres, cuatro. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y este seis. Pues tú primero, otra vez tienes la iniciativa. Sí, tengo la iniciativa. Robo una carta y otra adicional porque decía controles. Tú no controles ni una ciudad, roba una carta. Pero tienes la carta anigma que te permite mirar una. Voy a leer esta. Pues yo qué hago. Y yo dos. Vamos a coger una de ataque. Vamos a coger una de... Qué suerte. Que puedas coger dos, qué bueno. No, qué más. Qué leches, dos. Puedo coger tres. Pues uno de cada. Porque tengo este y este. Pues cuando me controla. Ahora puedo tener más de cuatro. Al final cuando no puedo tener más de cuatro. Vale. Venga. Los refuerzos, Paula. Aquí no entra nadie. Pues solo entra ahí. Pues aquí entra un pinpollo. Aquí entra un pinpollo. Y aquí vamos a meter un tanque mágico. Acciones. Tú primero. Pues una carta de orden de ataque. La uso. Venga. Añade un tanque en cualquier loseta que domines. La unidad puede moverse normalmente. Pues ahora. Añad un tanque en loseta que domines. ¿Y dónde voy a meter? Lo voy a meter aquí. Ahora en movimiento. Muevo uno aquí. Muevo el tanque aquí. Y ya está. Construir edificios no puedes. Sí, podría. Ah, no. No. Tiene que haber movido. Tiene que ser infantería. A la infantería. Sí, sí. Y además aquí no puedes construirlo. Ah, no sé si puedes. Ah, sí, ahí sí. Es aquí donde lo puedes. Pues nada. Conflictos de conflictos. Pues eso lo hago yo, ¿no? Ajá. A ver ataque. Me hace como tú. Tengo también un refuerzo de tanque. Tengo la misma carta. Estaban juntas. Refuerzo de tanque. Pues metemos un tanque. Aquí metemos un tanque mágico. Ya me lo va a liar ahí. Vamos a ver si soy capaz de liar. Bueno, sí, sí. Puedo liarlas. Bueno, si no te defiendes como gato panza arriba, como hace siempre. Ahora los movimientos. Vale. Estos dos se mueven aquí. Este se mueve aquí. Eh... ¿Qué más? Este se mueve aquí. Este se va a mover aquí. Este se va a mover aquí. Es que verdad, porque estoy dejando yo ahí. Estoy tonta. Yo conseguí, ¿tú sabrás? ¿Vale? Es que me acabo de dar cuenta. Venga, movimientos ya están. Construir, reconstruir, pues mira, aquí. Obviamente, construir. Lo cuarto que me queda. Y resolver conflictos. Pues, ¿qué conflictos tenemos? Este. Sí. No hace falta si es que ganas tú. Tanque, tanque, tanque. Bien. Te puedes usar una carta de defensa. Antes también ganaba yo y me la han metido a hablar. También, sí. Pero no hay artillería. No tienes carta de defensa. Entonces, sí es que te gano yo. Te destruyo el tanque. Pero este es mío. Yo gano otro mérito. Y hemos terminado. Fase de táctica. Si deseas, usa una orden de táctica. No. Y yo que tengo aquí. Bueno, pues esta ya se pira. Toma, déjala. Porque ya no va a haber movimientos. Vale, esto. Yo tampoco la uso. Carreada momentística. Carreada momentística. Voy a meter esta. ¿Tú? Yo no. Nada. Pues mantenimiento. Una, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro cadenas a mano. No hay problema. Pues venga, contar puntos. ¿Tú tienes nueve? Uno, dos. ¿Ya has contado? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uy, madre mía. No, diez. Tengo diez. ¿Tienes diez? Mira. Ah, ¿por qué no he contado esta? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Oh. Qué rápido. Suma menos diez. Suma menos diez. ¿Y tú cuánto tienes? Yo menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, seis. Había perdido un puntito. Sí, he alcanzado los diez puntos. Es que te ha dejado ahí, te ha dejado ahí. No, tampoco he tenido suerte con las cartas. Hombre, yo es que he robado muchas cartas. No, pero me he organizado muy mal aquí al principio. Como al principio no te organices bien en este juego. Ya he visto que al principio que tú ahí me pegó un paro y de repente hemos quitado tres puntos de golpe. Sí, sí, sí. O sea, esto siempre hay un tío de afloja y de verdad que sí, las partidas no están, no se alargan mucho, están contenidas ahí. Pero claro, las cartas, las que quieras coger, las que no quieras coger, ahí también tienen su puntito, eh. Según usa la carta, hay carta de táctica, mira, yo tenía aquí una que yo voy a usar luego, que es el espía. Eh, mira, digo, si lo hago otro turno más, digo, le voy a usar, pero digo, no, la guardo para el siguiente turno, porque aquí no me hace la pena. Eres un oponente para que te enseñe su mano y le robas una de sus cartas. Así como te muero. Ah, sí, esa la he visto. Pero es que no era tampoco. Sí, era poderosa, pero no... Mira la que tengo aquí de defensas, que hay defensas poderosas. Sí, hay defensas muy... Mira, esta, añade una infantería a loseta que atacas. Tú lo que saques más añadió la infantería. De ataque hay un montón también, muy buenas. Esta, porque la unidad enemiga de infantería destruye una de esa amiga tanque antes del conflicto. No sé, eh. Es que, mira cómo, bueno, es que es muy poderosa. O sea, el juego depende de las cartas, sí. Sí, sí. Pero, ¿ganas por las cartas solamente? No. No, solo no, claro. No, porque puedes tener tú una estrategia a ser capaz de... Y mira que yo he hecho el gilipollas dos veces, porque he hecho el gilipollas. La verdad que no lo he pensado, no he dado cuenta, no he tenido cuenta. Pero yo también lo he hecho mal un par de veces en el tablero. Entonces, al final, pues, una cosa por otra. Hemos ido compensando los fallos de uno por los del otro. Sí, está... A mí me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Y lo que he dicho al principio, yo lo he jugado con muchos jugadores, con seis, porque jugamos con la expansión. Y es que... Y gana. Es de los juegos que gana. Lo único que te da, es un poco locura. Sí, es un poco locura. Es un poco locura. Tienen que ser jugadores que sigan las normas. Es que, como ves, la secuencia de turno es muy importante. Sí. Sobre todo la secuencia de acciones. Sí, sí, sí. Que hay que hacerlas por ese orden. Claro, porque si no... Yo jugué y hubo un momento que tuve que decir, vamos a ver. Que hay que hacerlas por este orden, porque afecta a la carta que tú juegas de ataque, a lo que tú vayas a atacar, a lo que vayas a construir, según el tipo de carta. Entonces, hay que hacerlo por ese orden. Pero luego, a mí me divierte. Pero es verdad que a muchos jugadores, mola, pero se dividen. Al final son por bandos. Pero lo bueno es que... Sí, al final te vas centrando en ellos. Es que haces alianzas y de repente te traicionan y te meten a ti la torta, porque el otro dice, oye, venga, ¿te vienes conmigo? Ahí trapicheo, ahí trapicheo. Yo aquí creía que ibas a venir a mi cuartel general. Yo he estado visto, dijo, me iba a atacar, porque me lo he dejado ahí un poquito de sangre a dos turnos y no has venido, digo, ¿cómo no ha venido? Mi primera idea la me lo he hecho, pero yo que sé, me he centrado en conservar mis puntos y ha sido mi error. Yo creía que ibas a venir a cuartel, ya verás, ya me la va a liar ahí y me voy a perder por el cuartel. Me conoce bien, ha sido mi primera idea, pero luego no la he hecho. He preferido que vieran también cómo brilla el juego, hombre, que si no... Aunque tú no brilles hoy, ¿no? Ya me has aparecido otros días. Hoy me dejas. Sí, ya te gané yo otras cosas. Bueno, venga, muchas gracias a todos por vernos, por estar ahí con nosotros, comentadnos, dejadnos en los comentarios lo que os decimos siempre, lo que os he dicho al principio. Qué os parece el juego, qué tal el juego, si lo conocíais, si no lo conocíais, cositas, hablamos. Si os atreveríais a un juego así, porque yo sé que mucha gente, pues igual que pasa con el Talestule, no se atreve, no se le da mayor complejidad. Es un wargame ligerito, con estas cartitas, es un, no sé cómo decirlo, si un RISC evolucionado. Bueno, no, el RISC es un toto. Para mí, este me ha gustado. Pues esas cosas que preguntamos siempre. Y si queréis que sigamos compartidas, aunque ya no diarias, pero sí una a la semana, dos, decídnoslo en los comentarios a ver qué hacemos. Venga, un besito muy fuerte. Muchos abrazos. Hasta mañana. Mucha fuerza. Adiós, hasta mañana. Música Música Gracias por ver el video.